Esta semana se cerró el plan de seguridad del evento. Los conductores tendrán que estar muy atentos a las indicaciones y señales por los cierres provisionales de las vías. Se dejarán abiertas varias calles para facilitar los accesos por todos los puntos del municipio. Estará prohibido aparcar dentro del circuito desde las 23 horas del sábado 23 de noviembre. El domingo se cerrará el acceso de vehículos por donde discurra la carrera desde las 6 y media de la mañana hasta las 13 horas del mismo domingo 24 de noviembre. A esa hora, el domingo, frente a la carpa, será la entrega de premios a los ganadores por parte del alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, el concecal de deportes, Pedro Sánchez, la viuda de Camilo Sánchez, Sebastiana González y otros concecales de la Corporación Municipal. Como fin de fiesta, habrá un concierto del grupo de Papa San de Mojo. El mercado agrícola y ganadero de vecindario, que habitualmente se celebra en la carpa frente a las oficinas municipales, se celebrará este sábado 23 de noviembre en la Plaza de la Ciel, junto a la Avenida de Canarias. La celebración de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez, este fin de semana, ha llevado al Gobierno Municipal a decidir este traslado. La artista Pucci Polverino protagonizó ayer una actividad titulada Música del Silencio, dedicada a las mujeres en las artes. El evento se desarrolló en la Casa de la Cultura de Sardina del Sur, con motivo del Día de la Música y de la erradicación de la violencia de género.